Hasta ahora, ¿qué es lo primero que tenés como para reflexión de esto que pasó? Fue un poco una sorpresa ese mismo día cuando a las 8 y media había gente que había firmado, ya me parece, para una lista. Sí, mira, lo primero que tengo para reflexionar es desde dónde voy a reflexionar, porque yo, dos días atrás, para que hagan el lanzamiento y todo esto, yo había tomado una decisión de no participar en la lista de este frente que se llama Córdoba Ciudadana, ni tampoco de la lista de Haciendo Córdoba, porque también se decía mucho que yo iba a participar ahí. Por diferencias políticas, por diferencias de cómo venía el desarrollo de estas circunstancias, yo vengo planteando que era necesario ampliar y construir las condiciones necesarias para la unidad con el peronismo y otros niveles de unidad necesarios para poder construir una alternativa potente también que sucumba a nivel nacional y que nos permita ganar las elecciones en agosto y en octubre, o en noviembre si se va al balotaje. No sé, digo, yo opino desde ahí porque lo que ha sucedido, digamos, creo que las explicaciones las va a tener que dar quien es candidato, Pablo Carro, en el momento que él considere que es necesario. No obstante, me parece que, bueno, hay una gran cantidad de militantes que han quedado sin explicación, me parece que hace falta hacer el esfuerzo para poder explicar estas circunstancias. Yo apelo a que esta decisión fuerte tenga de alguna manera un correlato con la construcción del Frente Nacional, ¿no? Más allá de que Unión por Córdoba, los dirigentes del peronismo cordobés, niegan que exista un acuerdo, yo creo que hay un gesto directamente de bajar una lista con el fin de mejorar las condiciones, los diálogos, las posibilidades. Pero, bueno, también se cometieron errores. Martín, Martín, ahí te quiero llevar después a la cuestión de la unidad que vos estabas hablando por lo que trabajaste y creo que incluso estuviste en el verano en reuniones al respecto, ¿por qué no se pudo dar? Pero antes preguntarte si para llegar al punto que se llegó justamente el sábado para que sea de esa manera, que parece también mucho más dura, ¿no? ¿Cómo terminó siendo? ¿Fueron sonando alarmas antes? ¿Qué estaba pasando? Aunque sea sabiendo de que vos ya marcaste tu posición al respecto, ¿pero hubo alarmas antes para que no se llegue a ese punto? Mira, se te entrecorta un poco. Te decía, si sonaron algunas alarmas antes para que no llegara al punto ese, si sonaron algunas alarmas para no llegar al punto ese de tener que resolverse sobre el momento en que se graban las listas, ¿qué hace más dura todavía la circunstancia política? Quiero decir, si en ese sentido... Hubo discusiones y momentos de la interpretación política. A ver, en varias oportunidades salieron los diarios que Pablo Carrón se podía bajar, salieron los comentarios y que había lío para el momento de armar la lista, que no se ponían de acuerdo. Y se lanzó una campaña antes de estar constituida la lista, en los plazos que debía constituirse. Eso es raro, ¿no? Porque se suele mostrar una lista una vez que está cerrada y se lanza una campaña, no solamente con el candidato gobernador ungido, sino con todo su equipo, que va a ser el equipo con el candidato vicegobernador y todos los legisladores, y más aún, sumando candidato intendente, viceintendente, concejales. Eso da con la atención. Eso yo cuando observé eso, dije, bueno, qué raro todo esto como lo están haciendo, pero realmente me parece que hay algunos errores que se han cometido y que hay que revisarlos, porque también, bueno, no creo que esto también sea una cuestión que solamente esté ligada a pensar en una cuestión estratégica nacional. También, bueno, ahí leí y escuché que el presidente del partido Nuevo Encuentro, que es el único que estuvo conversando, ahí que habló y dijo, también habló Gabriel Estevi de una explicación similar a la que estoy diciendo yo, pero ella estuvo con más nivel de conocimiento, y yo lo escuché a Iribarren decir que, bueno, que realmente fueron situaciones muy delicadas y muy complicadas y que no pudieron arreglar internamente la constitución de la lista y que no era la lista que hubiera querido Cristina para competir y que por eso tomaron esa decisión. Ahora, bueno, yo creo que hay nivel de responsabilidades que hay que asumir en el momento ahora de dar una explicación a la militancia, que es lo más complejo, porque el espacio queda sin representatividad. Miren, yo tenía una discusión profunda con el espacio porque justamente creía que las condiciones eran condiciones que había que discutirlas para el momento de armar una lista, que había que esperar también un poco ver cómo se daban las condiciones de acercamiento en el escenario nacional, en el escenario provincial, de cara a la elección nacional, bueno, no he tenido mucho éxito, digamos, por eso también yo cuando siento que pienso distinto, no quise hacer daño ni armar nada paralelo, en consecuencia había dado un paso al costado, pero bueno, un momento de recogimiento, de reflexión, que ha pasado porque va a quedar nuevamente como en el 2011 el espacio sin representación electoral para las provinciales. Y ojalá, bueno, se pueda llegar a una buena conclusión y análisis y condición para enfrentar la elección nacional. Martín, cuando vos trabajaste para que haya una unidad que confluya el kirchnerismo con el peronismo de Córdoba, ¿encontraste o no encontraste apoyo hacia adentro en Córdoba? ¿Por qué crees que eso finalmente no se dio y ante esa circunstancia la decisión de presidencia? Hola. Hola. Te decía Martín, sí, vos cuando trabajaste para la unidad encontraste que había la misma decisión en todos los integrantes o los espacios o los dirigentes que estaban dentro del kirchnerismo local, y si no se dio porque desde el gobierno de la provincia no quisieron avanzar con algún esquema probable a eso, o porque el espacio decidió otra cosa, o un dirigente en este caso de nombre Pablo Carro. No, no estaban dadas las condiciones, creo, todavía. Ni las condiciones del espacio, porque creo que si hubiera dado algún núcleo de unidad también hubiera existido una deserción por parte de algunos integrantes o fuerzas políticas del espacio Unidad Ciudadana, y yo veía que en algún momento podía ser la oportunidad de discutir, hemos conversado con muchos dirigentes, aunque me voy a reservar la... por lo que no dieron éxito, digamos, más allá de las buenas conversaciones, los buenos oficios, las lecturas políticas nacionales, internacionales, provinciales. Estaba claro que en ese momento el espacio que conduce Juan Escareti, un espacio que, bueno, tiene una construcción propia, que si bien ya tenían pensado abrir un espacio distinto, bueno, ellos también viendo más la elección nacional, no tanto la provincial, yo diría, más bien sí la nacional, ellos ya estaban enfrente a la Alianza Federal, y bueno, con alguna expectativa de crecimiento también por ahí, entonces, bueno, misma relación que nos tienen en lo nacional, nosotros tenemos en lo provincial. Entonces, por ahí no han llegado los tiempos para poder conversar a fondo, digo, cuando no llegan los tiempos, ellos llegan a la cita electoral sin poder llegar a un entendimiento, ¿no? Y ese entendimiento, bueno, no solamente fui yo el que ha conversado, se han conversado por distintos niveles, con distintas fuerzas, no solamente con Unión por Córdoba, entiendo que se conversó con Tomás Méndez, se conversaron con distintos dirigentes de otras fuerzas, porque, bueno, la voluntad, la vocación es la misma que ha planteado Cristina en sus reuniones, como lo ha planteado Gioja, Alberto Fernández, la idea es armar un gran frente nacional, llámese patriótico como sea, para enfrentar a Macri y ganarle democráticamente las elecciones, entonces, bueno, ese trabajo había que ir haciéndolo en todos los ámbitos de la política, en algunas provincias sí, en otras no, en el orden nacional sí, en el orden provincial no, en todos lados, en algunos lugares se lograron y en otros no, y es entendible, Córdoba tiene un compromiso asumido con una alianza federal y que de darse no se va a dar, porque los de unidad en Córdoba se va a dar si se logra unidad en el orden nacional con las máximas, con los máximos liderazgos de cada una de las fuerzas, ¿no es cierto? Entonces, y después descienden los criterios de construcción política para abajo, por eso también creo que, bueno, hubo en Córdoba acercamientos, se generan condiciones, de hecho hay alianzas en el interior de la provincia, ¿sí?, en el cual va unido el peronismo y con muchas fuerzas políticas que son parte de Unidad Ciudadana, ¿sí? Por ejemplo, La Falda, Salsicuede, Villa Allende, te puedo mencionar un montón, un montón, en donde yo como conducción de la organización Jauretche, Unidad Ciudadana, pero también el PSOL, también el Partido de la Victoria, el PC, Frente Grande, todos tienen alianzas locales diversas en función de las condiciones de la localidad. Entonces, esas condiciones se iban gestando de alguna manera de abajo y, bueno, no lograron su máxima expresión que pueda ser una alianza en lo provincial, ¿no? Porque, bueno, también claramente después de la interna de Cambiemos se ha visto con claridad que Cambiemos no tenía ninguna condición de competir para ganar la elección a Juan Esclareti y se dividieron. Entonces, bueno, también entiendo perfectamente que por parte del oficialismo tiene su propia construcción, han armado una alianza progresista ahora, ¿sí? Y, bueno, han tomado distancia, por ahora, digo yo, del espacio de Cristina. Claro. Uno nunca sabe cómo de repente se reestructuran las fuerzas. Y falta, falta, falta todavía para... Y falta. Hay muchas cosas que también uno tiene que dar cuenta. La gente está pidiendo unidad. La gente está pidiendo unidad. Y cuando la gente pide unidad es porque la está pasando mal, porque quiere que los dirigentes realmente pongan la barba de remojo y se pongan a trabajar para resolver los grandes problemas de los argentinos. Y las elecciones no son los grandes problemas de los argentinos. Las elecciones sirven para hacer los recambios necesarios para cambiar el programa de gobierno. Y principalmente el financiero, el económico. ¿Hubo individualismo, egoísmo en esta cosa de quién iba a salir con la imagen del espacio después de estas elecciones? Nada. Sí, en todas las fuerzas políticas existen individualismo y egoísmo. Mayor o menor medida. Yo no voy a hacer consideración ahora del espacio, porque me parece que va a atravesar una crisis en la cual no quiero hacer parte, profundizarla con opiniones que intenten deteriorar más y perturbar más la discusión profunda que hay que dar. Pero siempre estamos atravesados por fuerzas políticas tan integradas por seres humanos y en todos lados. En la familia, en el trabajo, en todos los ámbitos de egoísmo y hay individualismo y hay gente generosa y hay gente solidaria. Y bueno, así se intenta construir fuerzas políticas y lógicamente uno siempre intenta que sea lo más colectivo posible. Y todo dirigente intenta que su legitimidad sea verdadera. Pero muchas veces cuando no lo logran intentan que su legitimidad salga como sea. Entonces, bueno, hay alguna crítica que hay, pero son críticas que las voy a hacer para adentro, sin duda, no para afuera. Martín, ¿vos creés que pesó más lo que aparecía en las encuestas, el porcentaje de votos de Pablo Carro, o algunas cuestiones que tienen que ver con el acto del jueves, con algunos audios haciendo referencia a unas directivas desde Buenos Aires que no estaban dispuestas a aceptar? ¿Qué creés que fue lo que generó que finalmente CFK decida a ella darle una directiva inapelable al respecto? Mirá, en calidad de opinión, no de conocimiento, me lo vuelvo a decir, Pablo cuando esté en condiciones podrá dar detalles y podrá hacer un balance de qué ha sucedido. Él fue el responsable y encargado del armado de la lista y él también fue el encargado de comunicar que se bajaba. La verdad que me enteré mucho después de todo lo que ha pasado, digamos. Sí me iba enterando, me iba enterando que había líos para el armado de la lista, ¿viste? Pero después realmente me sorprendió muchísimo la decisión fuerte de bajarla a la lista. Siempre me fui enterando después. Bueno, ya veremos si algún día sabemos realmente que ha sucedido, pero yo no puedo opinar mucho más de esas implicadas, porque estaría siendo especulación. Mirá, todo lo que vos me mencionaste sin duda son errores, son errores. O sea, no se puede ponerle otra palabra más que lanzar una campaña sin tener una lista cerrada. Yo no lo había visto nunca, ¿viste? Lo que lo dije es algo raro, porque generalmente una campaña se lanza cuando está inscripto a la lista. ¿Para qué? Sí, de manual. Diga, de manual. De manual, para empezar. Claro, porque imagínate vos, se lanza solamente el candidato a gobernador sin que esté inscripto formalmente. Hasta tanto, ¿quién dice que es candidato a gobernador? Uno puede decir que es candidato a gobernador el día que realmente se consagra a través de la junta de los partidos y se inscribe en la junta electoral. Entonces, a partir de ahí que se oficializa la lista y es uno candidato. Bueno, mientras tanto es un pretenso candidato, un pretendido candidato, un ungido candidato y lanzar una campaña es como riesgoso, pero, digo, más allá de esos errores que pueden ser tácticos, también hubo picardías sin duda, porque que se filtre en audio de una reunión privada de carro han sido los propios que estaban sentados en la mesa. Entonces, bueno, eso también, lógicamente, puede haber enojado, yo que los conozco en Buenos Aires, que enojan estas cosas. Yo que, bueno, como que sin intención de dañar, pero tampoco que me involucren en algo al cual no estoy de acuerdo, también informé que daba un paso al costado, que no iba a participar de la lista. Entonces, bueno, también lo vieron como, bueno, que yo no iba a hacer un aporte, no iba a colaborar. Entonces, bueno, se van sumando cosas que ven el deterioro, ¿no? Ven el deterioro de las circunstancias y también de los liderazgos. Es como difícil llegar a una elección así, pero lo mismo, para mí toda la suma de errores no alcanzan para poder entender y encontrar razones para que se baje una lista en esas condiciones, ¿no? Bueno, supongamos que haya oscilado entre un 4% a 7% o como a ese carro o su gente al 10, al 12. Siempre, pero siempre es mejor sacar el 6% que el que cero, que nada. Sí, que no aparecer. Pues claro, siempre. Lo último uno recoge, discute y sale de nuevo adelante. De hecho, nosotros perdimos la elección con Giacomino y sacamos magros puntitos y sin embargo después sacamos 10 puntos y en el orden nacional creo que es una de las fuerzas que encabeza todas las encuestas. Entonces uno tiene la posibilidad de volver a plantear una propuesta. Ahora, cuando uno no se presenta es complejo y si uno decide no presentarse es porque tiene que haber algo superior, ¿sí? No más allá de todos los errores, insisto, yo en eso tampoco me cierro a que esto fue un error de la lista, que toda la suma de errores determinaron que Cristina bajaba la lista. Bueno, en un medio también lo que más piensa Cristina es de los militantes, ¿sí? Y yo sé que hay muchos militantes frustrados, enojados, pero bueno, es parte también de la realidad y de las diferencias, ¿no? Hay que también convivir con las diferencias en los espacios políticos, atreverse a plantear las diferencias. Yo me atreví a plantearlas y le he dicho de frente. Y por eso también vi un parco al costado cuando vi que no tenían ecos mis planteos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también es parte de un aprendizaje que va a tener que tener la fuerza política porque si no va a terminar, digamos, de tomarse distancia finalmente distintos espacios. Van a terminar siendo distintos espacios, ¿viste? Porque, bueno... Y es así, no es así, así. Uno a veces piensa... Y claro, se escucha mucho también todo el tiempo el que piensa distinto es traidor, ¿viste? Esas cosas dañan mucho. Dañan mucho la dirigencia, la militancia, porque esa forma de ser política no sirve. No sirve. Hay que replantarse todo porque estamos viviendo, si bien en una crisis política, institucional, económica, tenemos que todos realmente hacer uso de las libertades políticas, de la libertad de expresión y poder plantar las diferencias porque si uno tiene un espacio donde se hegemoniza y no hay una tensión de diferencias, es muy difícil crecer, ¿no? Así que, bueno, no tengo muchas más consideraciones que estas que estoy haciendo sobre el espacio. Martín, te agradecemos mucho la comunicación. Sé que ahí espera para descansar y ahí estamos con las tareas también de todos, también que nos tocan a todos, ¿no? Y en ese también ahora de ese Pedro a ver si se hace una siesta. Gracias, Martín Frenedo, por el contacto y por esta charla y por las cosas que pudimos conversar sobre esto que otra vez lo pone al kirchnerismo en una situación de atención, pero, bueno, incómoda, ¿no?, en esta elección que se viene pronto. Te mandamos un abrazo, Martín. Un abrazo enorme, chao, chao, muchas gracias. Bueno.